Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en Resident Evil 4 continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio salimos del pueblo y ahora nos encontramos en el castillo porque Leon no entiende, un momento, ya voy, ya voy, Leon no nos ha dicho donde está el helicóptero así que pues nos vamos al castillo que parece un buen sitio para estar, hashtag es mentira, no es un buen sitio huevo, huevos de gallina, y aquí un tesoro, no, si, 5000 pesos, vaya, pues no es tanto, es bastante poco y aquí está nuestro amigo el bubonero que nos va a dar cosas, y sabía que había una máquina a escribir esto si lo explotas arde todo, quema, y ahora sí que tienes que tener cosas nuevas, ¿no? bueno, lo primero es lo primero, toma tres espinelas, una lágrima índigo, un rubí, una jara de cerveza, y una máscara vas a dar el maletín grande, mapa de tesoro, y no, esto no, porque esto luego es gratis, jeje, esta tampoco hace falta, esto sí uuuh, el lanzamiento también hace falta, verdad un momento hay que organizar vale, un momento a ver cómo, ahora, vale luego esto, voy aquí vamos a ponerlo más ordenado, en el sentido de que vaya aquí la culata ahora se viene un inicio episodio muy divertido, porque voy a estar ordenando el inventario que es algo precioso de hacer esto aquí, ah, esto no lo puedo poner aquí creo que tiene ordenadito, creo que es más bonito de ver esto por aquí esto aquí, esto fuera aquí esto aquí esto aquí, debería ir al revés, la verdad no sé qué he hecho vale, no pasa nada esto ahí, esto ahí vale, esto que voy aquí cada una al lado del tipo de munición así que esto va aquí abajo un momento, esto no me queda tanta de esta esto aquí ahora cogemos esto nos vamos al revés esto aquí momento eso ahí, eso ahí a ver cuánto tiempo, o sea, tardará muy poco en desordenarse pero oye pero lo que dure eso ahí, eso ahí eso ahí, eso ahí las raminas muy útil y ya está la mira las dos miras debería también sí, también la otra no sé si me va a dar espacio ¿debería? no me tengo que comer este huevo pues me voy a comer el huevo muchas gracias la red 9 pues ya fui a mega quedé sin dinero de momento ponemos todo hola me he quedado literalmente a cero pesetas toma me he quedado a cero pero tengo todo mejor al máximo ahora mismo lo tengo todo todo, 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 todo todo a tope pero me he quedado a cero precioso bueno, no me queda nada en el bueno, mira, tengo lo que valga una espinela eso tengo de dinero no me queda nada de espacio, eh o sea que va a empezar a gastar un poco de todas formas armas ya creo que solo nos tenemos que comprar la bueno, la magnum, claro la la escopeta última me voy a comprar la última directamente ¿para qué comprarme armas de medio? ah, sí tú tranquilo ahora las usaremos por cierto un momento nos hemos combinado la mira, ¿no? si no fuera porque son tan caras solo usaría esto ahora no me caben es verdad mientras vamos a ir con esto ahora está muy bien porque hay algunos que hay que matar es que no me acuerdo nada, no se ve desde aquí no ¿en serio? vaya pues sí sí que la han dado la verdad es que es como muy al azar la puedes dejar atrás eso es lo que se hace se la dejas ya atrás es lo que vamos a hacer ojalá pudiera darle a los este es para destruir la casi nos puede matar a los dos a la vez creo quédate que anda bueno creo es que creo que luego viene alguien a por ella ¿por qué la puedes dejar? a lo mejor me la puedes me la matar ostras ¿en serio? de verdad te sigues enfadando porque miro cuando cuando me estoy literalmente cuando me estoy cayendo porque me ha empujado un bicho ¿en serio? a ver no me gusta gastar tres hierbas verdes así pero oye si lo total me darán hay un montón por aquí no me lo creo ha vuelto a morir ¿verdad? uff que horror es que si te acompaña Ashley tío le van a dar todo el rato otra vez oh dios santo ¿cómo se hacía esto para que no le dieran a Ashley? hay que ir destruyéndolas pero claro ahora no tengo la mira uff otra vez no se le podrá dar a alguno de los barriles desde aquí o algo estaría muy bien seguro que ese se le puede dar desde aquí no no se ve el barril no no se ve lamentablemente no se ve ningún barril ni ahí ni ahí aquí tampoco a ver pues quédate aquí si mientras no vengan ahí atrás ¿quedó alguna? estas es que no sé eso solo puedes darles de allí mira ves aquí abajo hay gente ahora ves para que no dejes Ashley atrás naaa para que si la dejas atrás y te quieres pasar esta zona sin ella la pillan no está roto a ver a ver si puedo oh no me lo ha muerto ¿verdad? claro que sí de un golpe la matan tío tío es súper injusto madre mía es súper injusto de verdad es que no la puedes dejar en ningún lado tú otra vez bueno no las voy a coger bueno sí de igual solo era por esos skills un momento así mejor más balas de esto no se desperdicia ninguna a ver si lo consigo ahora por favor desde aquí le puedo dar aquí están los dos estos eh es que solo quedan estos ya me he librado de uno vaya hombre he visto no es de lo que más tengo muere muere me queda aquí el tío de allí me gustaría encontrar un ángulo en el que le diera sería precioso pero no parece que esté te puedo dejar a ti Ashley pero también es que tela en serio ¿dónde está es que no está que viene es aquel vale pues pasa lo mismo que aquí hay un señor que en cuanto salga me va a disparar wait desde aquí le veo no creo pero no es que no se le ve está escondido ¿dónde está ah me da ahí obviamente no se me ha puesto esto en medio ahora vale ya puedes venir en serio ya está ya no queda nadie más creo que a lo mejor viene alguno con flechas no ah ya está ah X vale ya lo podemos coger todo de aquí boom sacaflus al final he gastado las hierbas verdes quería intentar evitarlo pero no ha sido posible brazadete de oro 10.000 monedas monedas pesetas una hierba amarilla muy valiosa y algo la grima índigo y 2.500 voy a bajar abajo un momento porque también había cosas interesantes abajo y no las había cogido antes pero ahora sí en los mercenarios esto era un mapa ¿no? sí no pienso jugar en los mercenarios ya me lo pasé en mi momento ya conseguí el arma esta más poderosa que la de los mercenarios era el cañón de mano o el o el otro el el cacharro este de de rayos láser antiparásitos de no sé qué rollos las dos las armas más poderosas en realidad siempre el arma más poderosa era la la Thompson que partía de munición infinita y y hacía un daño de la leche o sea literalmente mataba de un golpe aunque el cañón de mano un boss era un kill así que ambas de verdad amigo ya está en fin perdón oh mira por fin me hablas tú crees el lore el lore moría que fueras con la espada por ahí agitándola uh es verdad había una forma de que esto no ocurriera o algo del palo o sea que venían más tarde o algo así o sea no me acuerdo cómo ni estoy a poca vida me dan miedo que bien que bien han venido más es verdad sobre todo yo me muevo porque no me pille uno detrás ni nada oh oh ah no minas ¿quién queda en realidad? oh desaparece ¿en serio? por una micra tarararara queda uno entonces el el chungo este espera me suena que este sí que tenía un parásito dentro además es el duro eso es da mucho asco como concepto no esta ya me la quedaría hasta el final porque como no he usado la llave gordoca esa me la quedó hasta el final esto tenía algo es un libro viejo de tanto tiempo al intemperie que es ilegible vale bonita zona oh sí esto se te ha caído 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 cuando estaba corriendo de ellos ¿se caído? una droga que hará tus convulsiones mira sé tus carreros has estado llorando el sangre ¿verdad? sí ¿y tú? sí ¿cuántas horas tarda? déjame venir con ti no estás aquí con Leon es mejor con las chicas estoy seguro ¿por qué narices iba a la chica a ir con Luis? ¿por qué estás...? me hace sentir mejor dejemoslo ¿por qué iba a ocurrir eso? no iba a ocurrir yo no lo hubiera dejado si estás jugando en fácil directamente entras por aquí sí o no no dejo ningún tesoro ¿no? si juegas en difícil hay que pasar por aquí hay muchos saca flush saca flush ¿tú crees? agacharte aquí está esto los voy a matar espera espera uy cositas 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 mierda 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 ah he tardado mucho en verlo tarda mucho en verlo aún no ha acabado esto esto es lo peor esto es lo peor de hecho ahora creo que venían más así que vamos pa'ca ¿en serio? podemos aumentar así mejor uy vaya quería darle al al barril pudo irme ¿no? nada me lo impide la vergüenza haberlos dejado con vida pero ya está son demasiados me da igual estamos en mala posición está bien porque con la llave esa te la quedas hasta el final del juego ya un momento lo primero es lo primero ¿dónde está? no se ha pasado esto realmente es que esta es la mayor prueba de que los enemigos son imbéciles si quisiera matarte de verdad literalmente diría a los dos bichos que tiene al lado atacad y te matan se acabó los bichos esos de alien literalmente les puede decir atacad y se acabó es que es tan fácil atacad y los dos bajan bajan porque pueden y te matan y se acabó las se acabó las indébil han ganado los humanos o sea los malos ganan oh no falta una quimera para mí gema púrpura ves hay que colocar la gema gemas otra vez en un creo que será una máscara también pero no lo tengo muy claro no importa es irrelevante sea como sea no llevamos mucho así que vamos a continuar más lágrimas índigo cuyo valor es altamente cuestionable bonita decoración pero falta algo a lo mejor es la del león de las parafernalias estas la mejor es la del león bueno y ahora viene uno de los momentos más horrorosos del juego uno de los de las criaturas más poderosas a la par que tremebundas si da bastante miedo este hombre pero bueno podría ser peor no tengo una arma incendiaria voy a no me da igual uno si es verdad hace falta algo en serio capturado el león ya de prisión la hierba amarilla bueno es que creo que va a spawnear si no la cojo de spawnear pues que entonces que tiro en fin da igual la pillo ya está bueno creo que no hace falta la mira en realidad pero vale ok se viene algo complicado esto y y ahora se dice serri espera aquí y esas escaleras no se vuelven a tocar en realidad creo que deberíamos empezar con la escopeta oh oh no era eso lo que quería oh oh uff que mal que mal ha ido eh en serio como que mal ¿Cómo sabe que estoy aquí? Ahora, digo Uh, me ha quedado sin Ahora, esto Es fácil si le disparas con esto Pero vale No me he gastado tantas balas Podría haber sido peor Ahora, vámonos No, si bajas a Ashley aquí Es imposible que sobreiba Literalmente imposible ¿Cerebros? ¿En serio? ¿Dicen cerebros? No me acuerdo que decían Cerebros Qué explícito, ¿no? Para decir que son zombies No sé qué te iba a decir Vale Pues ya estaría Todo pensado Estaba todo pensado No hay nadie más aquí No sé por qué pensaba que sí Perdón Permiso Uh, es verdad Ah, lo han esquivado Eso es un problema Perdón 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 Qué gracioso O sea, como si no supiera A ver No hay tesoros, ¿no? A ver si me puedo ir corriendo No No, mapa No, esta zona no tiene nada Simplemente Pasar Rápido Las balas de escopeta Ya flaquean Oh, oh Espera Espera No, vamos bien Tan solo tengo que venir aquí Y el resto irá bien Ahí va una granada Uh, lo imaginaba Que si no me daba ese Me daría el otro No Creo que no llego No Ah, lo estoy haciendo muy mal Estoy haciendo un montón de daño, ¿eh? Pues no decir que no me queda munición De nada Es que hay un montón, ¿eh? ¿Ya? Parece que se lo queda aquel A ver Vale, dale Yo me ocupo Y no he llegado Ah, sí que he llegado Uh, ahora viene la parte complicada A ver, un momento que recoja todo lo que pueda pillar de aquí Y entonces ya entramos El rifle Muy útil No es sarcasmo Ah, lágrima índico Eso sí que no es nada útil No sé si eran los pasos de Astrio Si viene alguien más Ah, viene uno Lindos Uf, ¿por qué tantos? No No Me lo creo, tío Pensaba que le daba la patada Hay que repetir esta zona entera Porque esto es un horror En serio, tío Pensaba que le daba la patada Mejor porque es más fácil Oh A la primera Oh, ahora han venido por aquí Los tengo justo al lado Me parece que ha ido mucho mejor Espera Ese está vivo aún, ¿eh? A ver Poco a poco ¿Qué pistola es lo que más tengo? Ah, sí, sí No, vale Aún queda gente ¿Es un seoy o una maza? ¿Qué da aquel? No, solo es uno Ah, hay otro Jope Vale Vamos Ahora me ha salido bien Vale Queda aquel Tía sube Dos enemigos Dos enemigos hay Un montonazo, tío Jope En serio Vale Vale A ver Puedo entrar aquí A ver Vamos a recargar un poco Algunas Esta, por ejemplo Me parece raro Que no se pueda cargar Desde el inventario En plan Si quiero cargar el arma Combinando No, ahora no hay nada Que pueda Ah, sí, sí Bueno, esto tenía un Este de cinco O de seis Creo que de seis Pero no lo tengo Claro Sí Pero ya no queda nadie Fuera Así que Deberíamos poder hacerlo Bueno, no Aunque haya gente Fuera Por lo que parece Joder La generación de enemigos De la nada Como está Oh, Dios Nada, vamos a acabar Con esto Oh, oh Buah, pero no le he hecho daño O sí Ah, sí que lo he matado Tardé un montonazo En descubrí Que ese ataque Existía siquiera El El golpe ese que ha dado En serio A ver Ay no, si es que no Es al revés Jope Espérate A ver un momento Ah Puff Pues nada Da igual Jope Otro No se acaban estos Pues es que estos Sigan ya los de Generación infinita Es que hay algunos de esos Que se aparecen infinitamente Puede ser No, aunque rellene este Aunque rellene este Falta un hueco Sí, estos Estos aparecen ya infinitamente O sea que ya es tontería Vale, a ver Peor zona del Universo Del mundo mundo Espero que si muero Aparecer desde aquí Y no desde Todo Porque entonces Me voy a Enfagar Espero que no Tienes bien Desbalas de rifle Porque esto se hace todo Con el rifle Aquí si tienes la armadura Es olvidarte Porque Ashley Solo con la armadura Los mata Pero claro No la tengo Pues esto es un horror Porque eso La van La van cogiendo Vaya Chalos, pero eso no es de abajo Y constantemente Tienes que estar Atenta a la niña Esta ¿Qué haces? ¿Este en serio? Un momento No está ahí Oh 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 dios Vale, ya está Hay que recogerla Un momento Que mate a este ¿Te han cogido? Bueno Debo decir ¿Quién? Si no quedan ya Bueno Podría haber sido peor La recodada Más horrible Esta zona Pero como tenía Balas de rifle De sobra Nada más Vámonos Ah, está bien La zona esta Uh Esta es un peor Nada Que va Vale Esa escopeta ¿Cómo estamos? ¿De todo? Parece que hay cosas Pero podría no haberlas tanto Se ve relleno Pero Habría que ver Una granada En serio Una granada Aquí metida ¿Tú crees? Que es suficientemente Exclusiva No puedo cogerla Por cierto Así que es tontería Uh, vale Por ahí ocurre La magia Y creo que aquí había Algo más ¿Puede ser? Sí, ahí está Es No, espera Esto no es Hay un tesoro Escondido aquí Sí Ah, pero es arriba ¿Verdad? Estoy bastante seguro Que es arriba Sí, mira Lo debe ser ahí Aquí se viene Más adelante Y el tesoro Debe ser Ahí arriba Porque desde luego No es esto Ah, ahí está La galería de tiro La zona secundaria Más Peñazo del mundo Diría yo Uh, no me va a apetecerla La verdad Es que da dinero Un montón además Da bastante dinero Pero no apetece Tengo algo para vender Espinelas a tope La gema La gema no Vaya Vaya La primera vez que me dicen eso No me lo creo Ya tengo 15 balas Eh Creo que voy a guardar aquí Lo vamos a dejar aquí ¿Cuánto llevo? ¿De vídeo? Un momento Llevo 50 minutos Eh Vale Llevo 50 minutos Está bien Así que antes de Un momento Oh, oh Wait for it Vale Tabular El Resident Evil 4 Es monstruosidad Vale Antes de meternos Por el sitio Vamos a hacer La zona esta A ver si me acuerdo Cómo se hacía Tú ¿Vaya tú? Tranquilla de tiro Relas de ojo Triador de premios Si consigues más de mil puntos Ganar puntos Comindicaciones De la cabeza Una diana especial Es al azar Para aparecer Si va a hacer Con el señor Tipo Si lanzas Te dan De la lista Y se te arrastran En puntos Primero Consistido Una chapa De cada mil puntos De la chapa Especial Si alcanza De la diana Si no Si no Si no No hay que tener 5000 puntos Eh Primera chapa De premio Va a dar Especial De coleccionista Es decir De puntos Lunificación Voy a tener Completidad Creo que si Las llevas Todas Un poco rápido Vale ¿Por qué las mujeres Valían más puntos? Nunca lo sabré ¿Por qué las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres 1075 1800 No consigo Los 2300 puntos Esos Uff Que coñazo Paso Es que me da Mucha pereza En serio Me da chapas Pero no me dan Dinero De dinero Creo que si consigues Todas las chapas De una hilera Me da bastante igual Vamos a terminar Esto Ya de una vez Por todas ¿Cómo has movido De ahí? Ahí nunca lo sabremos Bueno Porque aquí Leon Tendría que ver Que no hay Nada No hay hueco Y Ashley Es imbécil Aquí Muy imbécil ¿Por qué? ¿Por qué Ashley? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo mereces No, te lo mereces Es tu culpa Pero tío Es muy merecido Niño Pues nada Vamos a terminar Aquí este episodio Un poquitín Pelín, pelín, pelín Pelín más corto Próximamente Más Ahora mismo Estoy cansado Adiós Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Vaya Siguiente ¿Por qué? ¿Por qué?